Si te gusta el reggae music, tenes que leer la Cool Ruler Si te gusta el dope music, tenes que leer la Cool Ruler Si, la Cool Ruler, la Cool Ruler Checa esta info que te tiran La Cool Ruler, checa esta info que te tiran Checa esta info que te tiran La Cool Ruler, checa esta info que te tiran Si te gusta el reggae music, tenes que leer la Cool Ruler Y si te gusta el top music tenés que ver la Cool Ruler Si, la Cool Ruler Checa esta info que te tiran, la Cool Ruler Checa esta info que te tiran Checa esta info que te tiran, la Cool Ruler Checa esta info que te tiran Checa esta info que te tiran, la Cool Ruler Checa esta info que te tiran Checa esta info que te tiran, la Cool Ruler Checa esta info que te tiran